Miren lo que es el paisaje, es el barrio de colegiales, o Palermo, como prefieran, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, para todo el mundo, en vivo del combate canal 9. Y vamos a arrancar a jugar un juego, y ya les adelanto que Pitu no va a poder jugarlo, este porque requiere el uso de las piernas, así que Pitu descartado, pero si van a jugar los demás nominados. Es un circuito mixto, juegan las muchachas, juegan los muchachos, ya van a verlo, no les quiero adelantar nada, pero prepárense, porque es necesario hacer estos juegos tan extremos, el primero que los cansa todos estos muchachos, después abren los brazos, así azul, como diciendo... Está sensible hoy ustedes. Hoy estoy sensible, sí, hoy particularmente. Bueno, muy bien, arranquemos, efectivamente la que arranca es azul, acompañada de... ¿Quién es ese muchacho que está haciendo hoy flexiones de brazos contra las paredes? Es más, es más, estaba concentrado en los pectorales y no me daba bolilla. Bueno, bueno, arranca azul, esto es Cúpate. Y ahí va la jovencita del certamen, azul que se quiere salvar y quiere mantenerse en competencia. Unas charlas fuertes, subida de todos los que son sus compañeros, pero parece recuperada. Ahí está llegando, toma el banderín verde, lo agarra y abajo. ¡Uy, voló! ¡Voló! Le da el banderín a su compañero y ahora es el momento de que se luzca. Es Super Matt el que está subiendo la liana y después tendrá que subir por la escalera helicóptero. ¿Algún requisito, jefe? Sí, tiene que pisar el primer escalón, señor, de la escalera helicóptero. Perfecto, y ahí lo cumple, y ahí lo cumple y empieza a escalar. Y toca la campana con el banderín en su poder, señor. Exacto. Ah, perfecto, perfecto. No puede soltarlo, lo tiene entre los dientes. Ahí agarrado como una rosa para el taquero. Y ahí viene con todo azul para el banderín. Hay que repetir todo. Número 2, Kai, no lo alcanzó el envión. Veremos si ahora... Toma carrera, ¿eh? Toma carrera. Ahí viene, 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 viene. Y... Y... No, señor. Ay, cerquita alcanza a tocar la soga, pero... Tercer intento, a ver. No suficiente para agarrarse. Está repleta de líquido X la rampa, ¿eh? No, señor. No, está a la venta. Está repleta de líquido X, que no está a la venta, claro, como dice el jefe. Elaborado por nuestros enmascarados. Artesanalmente. Ahí viene azul. No, señor. Nada, nada. Hoy utilizamos la cosecha 2000. Ah, por eso está tan resbaloso, señor. Sí, por eso está tan concentrado. Ahí viene azul. Otra vez. Un minuto y medio. Por ahora no logra la muchacha del verde, que no se da por vencida. A no rendirse, vamos. Ahí agachó un poco la cabeza, pero lo va a intentar otra vez. Ahí viene con todo azul. Un minuto y cuarenta. A ver si siga. Y no, señor. Por ahí le convendría ya guardar fuerza. ¿Qué va a hacer? Una con todo, le dice Bruno. La última, la última con todo. Pero no está muy convencida. Pero lo va a intentar. La última con todo, le dijo Bruno, para que no se canse por los demás juegos. Y no. No pudo. Dice que no. Y ya no va más. Dos minutos y cinco. Se rindió entonces. Y un banderín para azul. Jefe, esto es el que logre juntar más banderines, ¿no? Es por tiempo. Tiene que completar todo el circuito y el que lo hace en menor tiempo se lleva el punto. Bueno, perfecto. No logró entonces azul y queda afuera de la competencia. Les recuerdo que el hashtag del día de hoy es. ¿Cuál es? Hashtag amo quien combate. Hashtag amo quien combate. Hashtag amo quien combate. No se dé por vencido y lo intenta. No, claro. Claro, claro. Hay que demostrar que se puede. Cabeza en alto. Momento del equipo rojo. De la nominada del equipo rojo de Estefanía. Que está acompañada por Payo. Por segunda semana consecutiva. Se forma esta pareja. Arranca Estefanía a la Santa Fecina. Esto es combate. Ahí va. La hincha del tatengue. Llegó. Sí, señor. Y empieza a escalar la rampa repleta de líquido X. Toma un banderín. A ver, lo tiene que desatar. Lo tiene. A ver, miren, miren, miren. Miren, miren. Qué rápido. Coco, con cuidado. Ahí viene. Mirá dónde tenía el banderín. No sé si se vio eso. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo tenía en un lugar polémico. Y Payo no se preocupó en agarrarlo tampoco. Ahí viene con todo. Hay confianza. Subiendo la liana. Y ya pisó el primer escalón de la escalera helicóptero. Todo en orden. Sí, sí. Todo en orden. Está por llegar a la campana. A ver, a ver, a ver. A ver. Campanazo. Sí, señor. Campana. 38 segundos. Llegó. Llegó. Muy bien. Sí, señor. Claro que sí. Llegó Estefanía y está subiendo a toda velocidad. Quiere hacerlo en el menor tiempo. Quiere ganar este juego. Quiere arrancar 1-0 arriba. Ahí viene Estefanía. Uy, voló. Epa. Voló. Es complicado pararse después de esa caída. Y ahí viene Payo para tocar la campana y detener el reloj. ¿No, jefe? Sí, señor. Claro. Un minuto, dos. Un minuto, tres. Y ya está por llegar a la escalera helicóptero. Escalera traicionera si las hay porque se mueve por todos lados. Ahí llegó. Piso el primer escalón. Y ahora sí. Suelta la liana. Y solo le resta tocar la campana sin que se le caiga el banderín. Ahí viene Payo con Tuti. Ahí está llegando. ¡Campana! Muy bien. Buena pasada Estefanía. La nominada del equipo rojo. Jefe. Señor, vamos a ver la Ripley y a ver el tiempo de Estefanía. Me leyó la misma. Vamos a verlo. Sí, sí. Ahí está. A ver. ¡Campana! ¡Campana! Bien. Sí. Un minuto, 21 segundos para Estefanía. Un minuto, 21 segundos para Estefanía. Saluda Payo. Muy bien, ¿eh? Agradece ahí. Pulgar arriba. ¡Oh! Besito para todos. Y es momento ahora de la reciente nominada de Cacha. Les recuerdo que los juegos se sortean el orden. Sí, claro. Por eso no está en orden de votación. Está Cacha acompañada por Bruno. Mirá, eligió al mejor del equipo verde, se podría decir. Se prepara Bruno. Momento porque la escalera de helicóptero está teniendo inconvenientes. Se enredó toda. Bueno, y se vendrá Cacha que tiene que hacerlo en menos de cuántos que es verdad. Un minuto, 21 segundos, señor. Un minuto, 21 segundos. Pero aprovecho este momento para decirles gracias. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nos dieron Trending Topic. Muy bueno. ¡Cuatro! A ver, ¿cuál es cuál es? Ni tu hija supera a Brunaela. ¿Ah, cómo? ¿De quién? ¿La suya? Ni tu hija supera a Brunaela. Es Trending Topic. Después me lo explico. Raro, raro. Castagamos que en combate es Trending Topic. Que hagan Trending Topic. Tu sonrisa lo es todo, Selly. Sí. ¡Trending Topic! Y con Flor Vigna. ¡No, se jode! ¡Ojito! ¡Trending Topic! ¿Cómo está la gente con Trending Topic? ¡Fuerte soy! ¡Directo a la tibia! Muy bien, muchas gracias. Cuatro. Cuatro de diez. Ni tu vieja. Que lo hicieron ustedes. Ni tu vieja hace cuatro Trending Topic. Ni tu vieja. Cuatro Trending Topic. Muchas gracias, eh. Son los mejores. Son los número uno en las redes sociales. Espectacular. Impresionante. Es el momento ahora de Cacha. Ya está la escalera de helicóptero. ¡Arranca la pasada del verde! ¡Ajueve! ¡Esto es combate! Y ahí viene nuestra campanita. A ver si la hace menos de un poco. ¡Uno! Está por llegar para tomar su primer bandera. Ahí llega. Lo desata. Lo agarra. Baja. Se lo pone. ¡Eh! ¡Eh! Ahí, ahí. Ahí donde Estefanía lo guardaba. Y donde lo sacaba Payo sin ningún tipo de problema. Lo guardó. Ningún problema. Y se lo puso a la boca. No, ahí viene con todo. Bruno, está por llegar a la escalera. El helicóptero pone el pie. Ahí está. Opa, muy cuidado. Se pasó de largo, pero tiene que pasar. Miró cómo se complicó Bruno acá, eh. Está perdiéndose de unos claves. Porque, por querer hacerlo rápido, se equivocaba, se le escapaba al pie. Pero ahora sí. Ahora está subiendo. Y va a llegar a la campana. Y ahí nomás está. Ahí nomás. ¡Campana! Y vuelve a salir Cacha. ¡Sale corriendo! ¡No, señor! Está bien Cacha. Se llegó puesta con toda la rampa, eh. Lo va a intentar nuevamente. Se seca las manos. Ahí viene Cacha con todo. Correguida. Ahí llegó. ¡Llegó! ¡Señor! Ahí lo agarra Bruno con los dientes. Lo agarra Bruno por las dudas y empieza a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar. Pero, pero, no le dio el tiempo. Y fue un combo de cosas que le pasó a la pasada de Cacha. Primero Bruno, que le costó pisar ahí el primer escalón de la escalera helicóptero. Después Cacha, que tuvo que intentarlo dos veces en la segunda pasada. Finalmente no pudo Cacha y por ahora el tiempo ganador sigue siendo el de Espa. ¡Ah, no! ¡Y punto para Estefanía! Yo estaba esperando el cuarto nominado, pero no, es Pitu y no puede jugar este juego. Así que el primer punto de esta eliminación es para Estefanía del equipo rojo. Miren, ahí está Pitu, serio, mirando el horizonte. Muy bien, punto para Estefanía.